Visual Studio Code está en peligro, y es que hay un proyecto que pretende quitarle el trono. JetBrains lleva años creando entornos de desarrollo para programadores. Que si Python, que si C, Intelijota, PHP, cualquier cosa. Pero su ambición ha ido a más, y ha dicho, este es mi terreno, baby. Así que se la ha sacado, y comenzó el desarrollo del JetBrains Fleet. Obviamente todavía está en beta cerrada, pero ya empieza a ver algún que otro vídeo en YouTube acerca de este. Tendrá autocompletado, un modo inteligente para procesar el código, algo a lo que han llamado espacios de desarrollo, donde tu código es procesado a una máquina remota, en esta máquina puede contribuir tu equipo, y por el momento se parece mucho a Visual Studio Code, con su terminal y todo. El tema de los espacios me llama mucho la curiosidad de cara a los nómadas digitales, facilitando más el trabajo remoto. Iremos viendo cómo evoluciona este proyecto. Y por último, si estás buscando un bootcamp, tanto de desarrollo web, data analyst o data scientist, te recomiendo Practicum. Puedes asistir a su seminario web para informarte. Y una vez informado, puedes tener un 30% de descuento en sus bootcamps con mi código LINKFI. Te dejo el enlace en los comentarios.